El presidente municipal de Catepec, Fernando Vilchis, quedó en medio de una balacera luego de que asaltantes de transporte público tuvieran un enfrentamiento con policías municipales. Esto sucedió la mañana de este martes en una unidad de transporte público donde dos hombres con armas de fuego subieron a asaltar a pasajeros, por lo que estos pidieron ayuda a una patrulla. Los policías municipales que se detuvieron se encontraban en un operativo dirigido por el Edil, el cual se encontraba en el lugar al momento del enfrentamiento. Los hechos ocurridos en la colonia La Palma, Tulpeclac, dejaron un policía y un delincuente heridos, así como la detención de este y dos hombres más, identificados como Giovanni Jesús N., Jorge N. y Oscar Eduardo N. Por su parte, Fernando Vilchis descartó que la balacera se tratara de un atentado y reiteró que iba a trabajar en detener este tipo de delincuencia. Todo descartado, descartado, obviamente, pues derivado de las situaciones que han sucedido en otros municipios, tomamos unas, como yo se los anuncié, unas medidas muy fuertes ya de seguridad, sin rozar en el exceso, pero sí estamos haciendo un trabajo obviamente de seguridad y se va a sentir propiamente nuestro municipio. Reporto para Canal 6, Cecilia González.